La de los bienvenidos empezará dentro de dos minutos. A 30 metros y acercándose. En posición, capitán. Rico, informa. ¡No me empece! En cuanto a ti, soldado. Sí, capitán. Disfraz de sirena. ¿Qué? Necesitamos una distracción. Y francamente, eres el único que da el pego. Pero yo puedo hacer más, capitán. Quiero ayudar al equipo. ¡Ayudar al equipo de verdad! Si cree que estoy listo. Y lo estoy. Suponiendo que esté de acuerdo. E incluso... Si no lo está. Me encanta ese entusiasmo, soldado. Pero en este momento, necesito que arrimes esa aleta con la sonrisa más mona que tengas. ¿Confías en mí, soldado? Claro, capitán. ¡Es la hora de comer! ¡Blanco a diez metros del punto clave! ¡Soldado, te toca! ¡Eres la sirena de mis sueños! ¡Pica, en marcha! ¡Mira, hay una sirena fuera del tanque! ¡Oh, esto es más corto que no está nunca! ¡Arriba, escudos! ¡Blanco aturdido! ¡Rico, hora de salpicar! ¡Oh, qué haces aquí fuera, monada! ¡Oh, qué haces aquí fuera, monada! ¡Vuelve a tu tanque! ¡Proteged a las sirenas y encontrada! ¡Dame, el pulpo! Un poco tarde, Viento Norte. Misión cumplida. ¡Chócala! ¡Hacera! 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 Gracias por ver el video